En barraquita me quedo Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico Está ubicada sobre el margen occidental del río Magdalena A 7 kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe Se destaca el comercio y la industria Siendo el principal centro económico de la región Caribe de Colombia Durante la época de la independencia Barranquilla se distinguió por el apoyo de sus habitantes a la causa independentista Lo que le valió ser villa en 1813 En el siglo XIX adquiere importancia estratégica y económica Al iniciarse la navegación a vapor por el río Magdalena Lo que le permitió convertirse en el principal centro exportador del país Hasta la primera mitad del siglo XX Hasta los años 1930 fue el principal punto de entrada a Colombia De miles de inmigrantes y de adelantos como la aviación La radio comercial y la telefonía Así como de varios deportes Las oleadas de inmigrantes eran procedentes de España, Alemania, Italia, Francia y Oriente Medio Lo que le permitió convertirse a principios del siglo XX En una ciudad culturalmente diversa y moderna Actualmente Barranquilla cuenta con una población de 1.275.000 personas Lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada del país Detrás de Bogotá, Medellín y Cal Su área metropolitana está constituida además por los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia Alberga a 2.200.000 habitantes y ocupa también la cuarta posición en el país Barranquilla es sede de una de las festividades folclóricas y culturales más importantes de Colombia ¡Gracias! 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 La ventana al mundo La ventana al mundo La ventana al mundo y El puente Pumarejo es una obra de infraestructura civil pública colombiana sobre el río Magdalena a 20 kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe, a la altura de Barranquilla y el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, en el departamento de Magdalena. Inaugurado en 2019, conecta Barranquilla con la isla de Salamanca y con el resto del país vía hacia la ciudad de Ciénaga. Las obras comenzaron el 20 de agosto de 2015 con la canalización del caño Pasadena y la adecuación de los terrenos. Estaba prevista su entrega en el primer trimestre de 2018, de acuerdo con el compromiso celebrado entre el consorcio CES Puente Magdalena y el gobierno en aquel entonces. Finalmente fue inaugurado el 20 de diciembre de 2019. La estructura es de tipo atirantado. En el tramo central dispone de un vano de 380 metros entre los pilones de 80 metros de altura. En los accesos cuenta con vigas cajón. Tiene una altura de 45 metros, 2.247 metros de longitud en el eje principal y 990 metros de viaductos en conexiones y accesos. Además cuenta con andenes peatonales de 2 metros y ciclorrutas de 1.5 metros en ambos extremos de la sección. La ocasión de la sección Saliendo de Barranquilla y entrando al departamento de Magdalena Me llevo lo que hasta hoy ha sido mi primer susto en carretera La escasa vegetación en esta zona hace que el viento ingrese con mucha fuerza Les dejaré el audio original para que juzguen ustedes Me tocó agachar la cabeza porque que petarrón No se como no me saco No se como no, no se como no Listo de puta Marica Mucha mujer Esta venta roja Conorrea Conorrea Increíble Ay marica No se como si se alcanza a percibir pero que volvamos todo delante Haciéndole Lo de impulsa Al viento Arte Increíble La manera como me movió Increíble La manera como me movió Me entró Me entró Miren como lucha contra el viento Tiene que poner la moto inclinada hacia la izquierda Así voy yo Porque el viento es increíblemente fuerte Me da hasta asusto adelantarme Muy muy fuerte Muy muy fuerte Increíble Increíble Dios mío ¿Qué es esto? No me está gustando esta vía la verdad Muy nervioso Muy nervioso Marica Se va acostando la moto Demasiado a la izquierda Sí Dios mío Dios mío No le voy a dar suavecito Porque la verdad Me tiene como ansioso Como nervioso Como que siento sus coletazos de viento Como que me intenta desubicar En otras circunstancias yo me hubiera adelantado este camión Pero con estas dos ráfagas de viento no Demasiado fuerte No quiero que me saque de la vía No quiero que me saque de la vía No quiero que me saque de la vía Por estar acelerado Tengo tiempo Bueno gracias ayer ya tenemos vegetación Los árboles cortan ese viento Gracias Dios Es que el mar está aquí Por eso entra el viento por tanta fuerza Es increíble la manera que ven como vende acá Aquí el truco está En mi humilde opinión Cuando estén esos coletazos de vientos tan fuertes Coja la distancia Para adelantar Amplia Coja bastante Sálgase bastante Y entre largo Despacio Con distancia Fíjese bien que no vengan carros Para que no entre de una Y de pronto el mismo viento lo saque de la vía Es un consejo ahí Es un consejo ahí En mi opinión Que pueden haber mejores también O iguales de buenos No se alcanzan a ver Unas montañas En el horizonte Creo que hemos Llegado a Santa Marta Alborzamos acá Buenas Buenas Una parada técnica Alborzamos Porque ya llevo muchas horas conduciendo Y la verdad Se viento La luché Como un berraco Me acabo de encontrar con que esta es la ciénaga grande del Magdalena Se los voy a mostrar Al parecer los mismos nativos En la ciénaga grande Instalan estas mallas Para la pesca Ya se ve Uno Instalándolas Y pues me atrevo a decir Que estas que están acá Son del restaurante Pero Están llenas de pescados De peces De pescados no porque no los han sacado De peces Y miren toda la cantidad que hay ahí chiquiticos Creciendo Ay miren ese montón allá Aquí no se venden Están más al fondo Pero está hermosa Ay viene un pescador Vamos a preguntarle a ver Socio Socio Todo bien Estas mallas las instalan ustedes mismos Ah Estas mallas las instalan ustedes mismos para pescar Sí, claro Camarón Camarones Es pesca de camarón Es pesca de camarón Es buen pescador Es buen nadador Está ahí Aparte de la siena grande del Magdalena Donde hice la pequeña parada de almorzar Se llama Tazajeras Hay más pueblitos aledaños cerquita Eh Como dos o tres Pero Tazajeras Parece ser que es De los más grandes Lo que me voy a comer por 7 dólares Veinticinco mil pesos Veinticinco mil pesos colombianos Directamente desde la siena grande del Magdalena Ah Arroz con camaroncitos Pataconcitos Una belleza Una almorzadita En la siena grande 30 minutos De Santa Marta Creo que menos Sí Nos vamos a seguir hasta el final Porque Quiero quedar al límite con Guajira Sacarle jugo a Guajira Me encantó la Guajira No voy desde el 2020 He pasado tres años Quiero verla Quiero verla Ya estoy muy cerca Y Arroz No voy Listo Sleeping Pá Arroz Número Il Los carros se están devolviendo en contravía ¿Qué pasó ahí? No hay agua ¿Por qué no hay agua? Está bloqueado Está bloqueado porque no hay agua Está bloqueado porque no hay agua Ahí llegó la policía ¿Vamos a mirar o qué? ¿Por qué por dónde nos devolvemos? Estamos con las motos Esto debe ser de acá Me dijo un pelado ahí que estaba bloqueado porque no hay agua ¿Está bloqueado por qué? Agua ¿Pero será que las motos las dejan pasar? Sí, gracias Intentemos pasar La policía me dijo que posiblemente a las motos las dejen pasar Nos estamos abriendo camino como podemos Porque son todos los carros metidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los carros entre los 2 va a pasar ah si si podemos pasar este es el bloqueo que tienen acá por algo me dijeron bueno y por lo menos pasar ahí esta la gente sentada y bueno logramos pasar creo que estuvimos como como un poco de buenas porque parece que lo acabaron de montar parece pero bueno no estuvo tan caótico el asunto lo logramos de la río H vamos a ir rumbo para domino mientras ias a río H y de la río H Aluna es un término que utilizan los indígenas Kogis para referirse al mundo de lo no visible o espiritual, del puro pensamiento de la pura idea. En un nivel significa pensamiento y en otro, océano. Hablamos del pensamiento como un océano, como algo primordial que precede a la creación misma. Todo el cosmos para ellos fue creado por Aluna, el espacio, el ser trascendental. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre, ella era agua, era río, laguna, quebrada y mar. Así, primero solo estaba la madre, la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna, ella era Aluna, ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria, así la madre existió solo en Aluna, en el mundo más abajo, sola. Este mito de la creación lo recogió Dolmatov a comienzos de la década de los 50. Este antropólogo se especializó en recuperar la tradición oral de los pensadores indígenas de las selvas colombianas. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Dónde queda la casa de los abuelos? ¿Sí? ¿A la calle que viene? ¿A la calle que viene? ¿A la calle que sigue? Sí, hay una calle que viene allá y damos un rap. Listo, gracias. Gracias. ¿Dónde queda la casa de los abuelos? ¿Dónde queda la casa de los abuelos? Aquí derecho hacia la izquierda. Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde queda la casa de los abuelos? Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde queda la casa de los abuelos? Ahí está la esquina. ¿Esta esquina acá? Sí. ¿Y el hostal de Leo? Ahí atrás. Ahí atrás. Vale. Muchas gracias. De nada. ¿Dónde queda la casa? Sí. ¿Dónde queda la casa de los abuelos? Ay, bueno. Me ha pegado. Leo. ¿Dónde está el reto? bien o no? y el perro que? juguetón? donde las ponemos?